Hola amigos, el video de hoy es para hablarles de algunas cosas muy interesantes La primera cosa que quería contarles es, para los que no lo saben, yo soy músico y lancé mi primer disco Y este disco es mi primer larga duración, se llama Agosto y es un disco de música instrumental Está solamente editado en formato vinilo, está a la venta exclusivamente en Salón Felicia Lugares donde se lo pueden llevar con un autógrafo especial También está la tienda nacional y siempre está a la venta en los pequeños puestos que ponen en las tocatas del sello que más su cabeza Ahí venden todos los discos de las bandas del sello de Pedro Piedra G.P. y también está el mío Está ambientando este video, espero que les guste, también lo pueden descargar de PortalDisc o en iTunes La otra cosa que quería contarles es que estoy haciendo un sorteo en este canal La idea es que cuando se cumplan 2000 suscriptores yo voy a hacer un sorteo de un pack de este vinilo que les acabo de mostrar Además de mi primer EPL que se llama Felicia EP y tiene 4 piezas muy cortas que son las primeras composiciones que hice Y la idea de esto es que el pack va a venir autografiado especial para esa persona Y este concurso es válido para México y para Chile La última vez que revisé iban 1952 suscriptores Entonces queda muy poco, compartan el canal y díganle a sus amigos que se suscriban Y se podrán llevar un pack de vinilos autografiados por mí Otra cosa que quería contarles es que voy a estar participando en la feria que organiza Celadores Este sábado en Matucana 100 La entrada es liberada y yo voy a estar desde las 5 de la tarde firmando discos Ojalá puedan ir a saludarme y yo voy a estar grabando un video también para este canal Así que si van, pueden aparecer Eso era todo lo que tenía que decir Si les gustó este video denle like También pueden suscribirse a mi canal porque voy a estar subiendo todas las semanas uno o dos videos Y también me pueden seguir las redes sociales que salen todas ahí abajo Espero que nos veamos pronto en otro video ¡Chao!